Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, esta tiene que ver con el jefe de la escudería Mercedes Fórmula 1, o sea Toto Wolff, porque Toto Wolff no descarta la posibilidad de la llegada de Nick Debris o Stoffel Van Dorn a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el jefe de la escudería Mercedes de Fórmula 1 ve potencial de sobra en sus pilotos oficiales de la Fórmula E y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Como sabemos, la temporada 2021 del automovilismo presenció al primer campeón holandés del mundo, probablemente no sea el último de este año y es que Nick Debris alzó con el mundial de Fórmula E en el reciente E-Prix de Berlín con la escudería Mercedes, por lo que su nombre ya está incluido en la agenda de Toto Wolff de cara a la Fórmula 1. Bueno, Debris, quien se proclamó campeón de la categoría Fórmula 12 en 2019, se marchó precisamente a la esfera de McLaren y puso rumbo a la Fórmula E en la temporada 2019-2020 de la mano de la marca de la estrella y gracias a una llamada importante de Toto Wolff. En su segunda temporada de la Fórmula E, Nick Debris se proclamó campeón mundial y los murmullos ya existentes existentes acerca de su vinculación con la escudería Williams de la Fórmula 1 de cara a 2022, se encuentran en este instante la cúpida de las rumorologías. Bueno, Wolff, que estuvo presente en la competencia final de la Fórmula E, precisamente en el ex aeropuerto de Tempelhof, presenció la consecución de los títulos de pilotos y de escuderías cosechados respectivamente por la marca automotriz de la estrella en el certamen 100% eléctrico de la FIA y confirmó que no va a generar ningún obstáculo a sus pilotos si Williams o cualquier otro equipo decidan contactar con Debris o con Mandor. Bueno, esto es lo que dijo el director austriaco de la escudería Mercedes Fórmula 1 al medio motorsport.com cuyas declaraciones son estas. Nunca me interpondría en el camino de ningún piloto si tuviera la posibilidad de conducir en Fórmula 1. Bueno, actualmente la situación de Williams depende de la posible retirada de George Russell del equipo inglés, lo cual dejaría un espacio libre para un nuevo piloto. Sí, la necesidad de que este fuera de pago como sí lo fue el canadiense Nicolas Latifis en su llegada a la escudería con cuartel general domiciliado en Grove. Bueno, con el mercado de fichajes candente en pleno parón estival en Europa, Stoffel Bandor que ya protagonizó una primera etapa en la Fórmula 1 con la escudería McLaren, pero sobre todo Debris posee bastantes papeletas actualmente para cubrir un posible asiento vacante en el mítico equipo inglés, el cual mantiene relaciones empresariales estrechas con Mercedes Benz desde hace ya más de una década, o sea, desde hace ya más de un lustro, es decir, hace casi una década, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.